...se evento justamente después de hacer el contacto en línea telefónica con la oficial Kenia Fayad. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy buenas tardes, Wendy, gracias por tenerme en el programa hoy. Bueno, gracias a usted por el tiempo que ha dedicado a nuestra comunidad. Y justamente vamos a empezar con un tema que es una situación que desafortunadamente ocurre diariamente y es el tema de la violencia doméstica. Sabemos que las víctimas y sobrevivientes de crímenes violentos provienen de todos los sectores étnicos, sociales, religiosos, económicos en nuestra comunidad. Y debido a esta naturaleza de víctimas, sabemos que estos crímenes lo que busca es silenciar justamente a estas víctimas para que no hablen y les digan quiénes les hicieron ese daño. Posiblemente esas personas que se quedan calladas son las que más necesitan ayuda. Pero sabemos que ustedes tienen un apoyo, una unidad especial que le da el apoyo justamente a estas víctimas de violencia doméstica. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, más que nada siempre queremos que las personas entiendan, porque esto aplica para ambos, hombre y mujer, que son para el silencio porque ambos, tanto el sexo masculino, también son víctimas de la violencia doméstica. Muchas personas piensan que mayormente son las mujeres, pero no existe que el hombre también sea víctima de violencia doméstica. Entonces la unidad de personas que es un programa que es basado para ayudar a aquellas personas que son víctimas de no solo violencia doméstica, pero víctimas de no solo violencia doméstica, pero víctimas de no solo violencia doméstica. De inicio, ponería al oficial que le busque albergue, se le da un folleto donde dice todos los derechos y todos los servicios que la policía de Miami le brinda a la víctima de violencia doméstica. Pero mayormente vemos que muchas víctimas no quieren esa ayuda y buscan el refugio en su pareja, precisamente la pareja con la que ha tenido el problema. Entonces, siempre se le dice a la persona que rompa el silencio y que rompa ese círculo vicioso, porque es constantemente. Así que definitivamente el manto del silencio es el mejor amigo del criminal y del agresor. Así es. Otra pregunta. Dígame, dígame. No, por eso es que me gusta que hayas tomado el tiempo de brindar este tema, este tema, sacar a relucir este tema es muy importante porque muchas personas no saben los servicios que se les pueden brindar a aquellas personas que sufren de violencia doméstica. Tampoco es sufrir de violencia doméstica porque ellos tienen una batalla y es una batalla constante y casi diariamente. Y también muchísimas víctimas de pronto tienen este manto del silencio que, como habíamos dicho anteriormente, es el mejor amigo del criminal. Pero también tienen el tema de que es posible que muchísimas víctimas de violencia doméstica no tengan un estatus migratorio definido y por temor a ese estatus migratorio no puedan buscar la ayuda en la policía de Miami. Justamente quiero aclarar ese punto oficial con toda nuestra audiencia. ¿Cómo es ese tema de una persona que de pronto no tiene un estatus migratorio definido pero desafortunadamente necesita una ayuda? El estatus migratorio no importa el crimen, que usted sea víctima. Usted es víctima, eso no tiene nada que ver. Nosotros de inmediato le brindamos los servicios de 911 de emergencia. Eso no tiene nada que ver. Usted es víctima y nosotros estamos ahí para ayudarnos. Nosotros no miramos estatus migratorios. Eso no tiene nada que ver en el hecho de que nosotros nos podamos brindar los servicios. Al contrario, no debe ser prohibido llamar a la policía para ayudar. Nosotros no pedimos estatus migratorios. Simplemente lo que ayudamos es a la persona para poder que salga de este ciclo y que rompa el silencio. Uno no tiene que ver una cosa con la otra. Y eso me alegro que lo hayas aclarado porque es importante que las personas sepan que su estatus migratorios no tiene nada que ver en el hecho de que usted sea una víctima. Si usted la asalga, si usted la viola, si usted es violencia doméstica, usted tiene el derecho de levantar el teléfono y llamar el 911 para que nosotros hagamos a ayudarlo. Excelente. Eso es un punto que nuestra audiencia debe tener claro que la policía de Miami es la persona, las personas que están en la unidad de la policía de Miami van a darle toda la ayuda, van a ser sus amigos y sobre todo le van a poder ayudar a salir de toda esta situación que definitivamente da muchísima pena. Y hablando de otro tema oficial, hay muchos padres que, sobre todo en el verano, que tienen a sus hijos solos en la casa. Se les tiene esa pregunta. ¿Cuál, a qué edad puedo dejar a los niños solos en casa? ¿Hay una edad específica que la ley determina? Bueno, no hay una edad específica, pero la ley indica que si un niño no está apto para detectar que hay una emergencia real y que levanta el teléfono y llama el 911, ahí es donde hay el problema. El niño tiene que tener la capacidad para detectar que hay una emergencia y cómo reaccionar para que nosotros podamos llegar a esa emergencia, si es que está solo. Muchas veces nos preguntan, un niño de 12, 13 años, la mayoría del tiempo sí podemos decir que un niño de 12, 13 años está capaz, pero todos los niños son diferentes, al igual que todos los humanos son diferentes. Porque el niño no tiene la madurez para detectar que hay una emergencia, entonces el niño no debe de estar solo. Exactamente. Y sobre todo en el tema de una emergencia que son minutos o segundos lo que cuenta la importancia. Sí, hay veces que nosotros hemos tenido casos donde los niños sienten que alguien está tratando de entrar a la casa porque tal vez el ladrón no vio de que había un auto alante, entonces el traje intenta de entrar a la casa y ahí es donde el niño o la niña se esconde, no tiene la habilidad de llamar el 911 porque tiene temor de que escuchen o lo escuchen. Entonces, por eso es que deben de saber cómo deben de reaccionar si escuchan un ruido, un cristal que rompen, muchas cosas importantes, muchos de los grandes factores de cuando a un niño se deja todo. Increíble y muy importante esta información. Y también sabemos que ustedes tienen una unidad de inteligencia de pandillas que sirve para reportar información o actividad sospechosa de pandillas. ¿Cómo funciona y de qué se trata esta ayuda a la comunidad? Bueno, no puedo entrar en detalles ya que es una unidad de antifandillas. Entonces, siempre usted puede proveer información, se puede mantener el anonimato, pero sí tenemos una unidad de antifandillas y entonces si usted ve algo fuera de lo normal, está habiendo actividad que es fuera de lo normal, que se están recreando, está viendo graffiti que están marcando las paredes, usted ve algo fuera de la norma, de inmediato debe de contactarse con nuestra unidad de antifandillas. Usted puede estar llamando y mantenerse el anonimato a través del Miami-Dade Crime Stopper desde 305-471-8477 o si quiere llamar directamente a la Policía de Miami puede llamar 305-603-6640 y ahí se comunican con los detectives de nuestra unidad de antifandillas. Y también dejarles saber a la comunidad que todos estos informes se mantienen confidenciales y usted puede ser, si usted desea, también puede ser contactado por un investigador, como lo acaba de decir la oficial Kenia Fallat. Y hablando de toda la variedad que ha ocurrido en nuestra ciudad de Miami, ¿cómo estuvo ese balance del Super Bowl? Bueno, quiero que les honestamente tuvimos un evento, hubo numerosos eventos a través de toda la ciudad de Miami en diferentes partes, en el Downtown, en Coconut Grove, en Wynwood. Entonces, podemos decir que no vimos nada, al contrario. El jefe de la Policía, a los pocos días después que concluyera el Super Bowl, le dio las gracias a la comunidad por colaborar y decir bienvenido a todas las personas que vinieron de fuera para disfrutar del Super Bowl. No vimos nada fuera de lo normal y como siempre, tuvimos numerosos oficiales en todas partes de la calle de Miami para incrementar lo que es la presencia policial. De verdad que sí, fue un muy buen trabajo, un trabajo en equipo, como ustedes han mencionado en los diferentes medios de prensa. Y bueno, nos encantaría que estuviesen en vivo en nuestro programa el próximo miércoles para poder profundizar de muchísimos temas y también de muchísimos servicios comunitarios que ofrecen y que es posible que nuestra comunidad no esté enterada y que estén desaprovechando esa ayuda del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami. Bueno, gracias por la entrevista, por la invitación. Sí, como no, con mucho gusto. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. No soy yo. ¿Cuáles de los otros goceros pueden asistir? Existen dos otros goceros de Aulipada que también pudieran participar, pero con mucho gusto a ver cómo es que pudiéramos continuar comunicando con la comunidad. Y muy importante ya que te tengo, tengo un momentico para explicarte. Sí, quiero. De esto, ¿sale? No está, es una forma de comunicación muy importante ahora que estamos viendo. Tenemos una página de Twitter en español. Sabemos que todos los radios de escucha, tal vez tienen las sociales y tienen Twitter. Tenemos nuestra página de MPD español. Acompáñanos para que nos sigan y ven las cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad y eventos a los cuales ellos pueden asistir. Excelente, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos verla pronto por aquí o también a los otros dos goceros del Departamento de Policía de Miami. Y le deseamos que tenga una excelente tarde y siempre por mantener a nuestra comunidad informada. Muchas gracias, Wendy. Buenita tarde. Igualmente. Abogado Sanabria, un oyente me pregunta, ¿qué debe de hacer si lleva más de un año esperando el procedimiento de asilo? Si usted lleva más de un año o dos años esperando por su asilo, debe sacar una segunda opinión con nosotros. Visítalos en abogadosanabria.com abogadosanabria.com Bueno, y regresamos después de estos 12 minutos hablando con la vocera del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami de toda esta información importante y recordarles algo muy importante. No importa su estatus migratorio, no importa la situación en la que usted se encuentra en este momento. Si usted es víctima de un crimen, usted tiene que reportarlo porque ese manto del silencio es el mejor amigo del criminal y estos crímenes violentos hay que reportarlos para poder atacarlos con la ley. Definitivamente eso va a ser la posibilidad de que se salven muchísimas vidas y que usted también sea responsable de que esas vidas se salven en nuestra comunidad. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres. ¿Qué le pareció, Giovanni, esta información? Bueno, como decía ella, a Kenia, que podríamos pasar hablando horas y horas a través de lo que está pasando. Lo bueno es para nuestra comunidad tener las líneas abiertas y saber a dónde recurrir. Hay mucha gente que se deja llevar por informaciones erróneas, equivocadas. Y entonces nosotros, la obligación de TFKM, Conéctate con TFKM, es llevar la información precisa con las personas indicadas. Y nosotros, en el transcurso del tiempo que llevamos, en todas las emisoras que hemos estado, hemos llevado gente importante de nuestra comunidad, como son los voceros de diferentes, como el vocero de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, al vocero de la policía del Doral, Rey Valdés. Y ahora es que estamos entrando en contacto con la ciudad de Miami para poder llevar esa información. Ya que la ciudad de Miami ahora está más accesible. No sé a qué se debe, pero la ciudad de Miami podemos entrar un poquito más. Tenemos un contacto más. Un contacto más cercano. Nos tenían bloqueados a través de alguien que estaba dentro de eso. Pero ya ahora como que estamos un poquito más abiertos. Así también le damos la bienvenida ahora si nos está escuchando el alcalde de la ciudad de Miami, que también lo hemos invitado varias veces a nuestro programa. Lo hemos tenido en línea telefónica, pero lo invitamos en vivo para que hablemos de todo lo que está ocurriendo en la ciudad de Miami. Porque nosotros no vamos a enfocar en lo negativo, sino en lo que le va a beneficiar a nuestra comunidad. Nunca va a ser ninguna ciudad perfecta. Nunca va a ser lo que nosotros esperamos. Como dicen, nada es perfecto, pero sí se puede ir mejorando. Y necesitamos que ellos nos den la información correcta. Correcto. Hay veces que el político, vamos a hablar del político, no se acerca a los micrófonos por el temor, porque no ha cumplido o porque ha hecho, pero esa no es la labor de nosotros. O porque de pronto esa es una situación que no quiere comentar. Correcto. Entonces la labor de nosotros no es ni de preguntar de cosas que no vienen al tema de la comunidad, aparentemente. Y nosotros estamos en vivo. Son las 5 y 22 de la tarde. Nosotros estamos llegando a través de los diferentes medios a la comunidad, pero en vivo. En vivo, así mismo. Muy importante y como lo escuchaban...